Y nadadores norte santandereanos en la modalidad de carreras participarán del torneo nacional interclubes que se disputará en Villavicencio del 12 al 16 de diciembre. David Carrillo, Diego Molinares, John Ángel Jaimes y Felipe Chávez se convierten en la esperanza rojinegra para lograr medallas en Villavicencio. La preparación ha sido exigente, buscando mejorar tiempos para subirse al podio. La preparación para el campeonato nacional está siendo bastante dura, jornadas de entrenamiento de mañana y tarde, de lunes a sábado, jornadas de gimnasio, también estamos haciendo muchos metros en el agua. Este certamen servirá para medir el nivel pensando en los Juegos Nacionales del próximo año. Los deportistas buscan su mejor forma en busca de las medallas. Tratar de lograr buenos tiempos, bajar mis tiempos para tratar de clasificar a esos Juegos Nacionales. Últimamente hubo un tiempo que no entrené, entonces mi objetivo en este es traerme aunque sea dos medallitas. El compromiso de los nadadores de la región es evidente. Con trabajos de doble jornada buscan superar sus límites para dejar en alto la tierra motilona. Mucha disciplina, mucho esfuerzo, dejar muchas cosas atrás por ir por una medalla o ir por el podio. Para el torneo Interclubes en Villavicencio que se efectuará desde este 12 de diciembre, viajarán 15 deportistas de los clubes Cazadores y Vida en el Agua.